Música Buenas noches, bienvenidos, 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 muchísimas gracias ¡Bravo! Buenos días, bienvenidos Música Música Cuando comenzamos yo conocía la historia que no tiene fin Y como llegaste al segundo fe de toda la vida de ti Contigo hace falta pasión y un toque de corazón Mi sabiduría puso abajo con fantasías Recuerdas el día que te cambió Con su grito escarofrío Por si no lo sabes de tu vida Yo nunca me quedé sin ti Contigo hace falta pasión No me deja de atrás También la estima pues yo Acabamos con el corazón Me encanta el amor que aún no estará No disculpe por ti Si quiero decirte que nunca habrá Venga Si quiero decirte que nunca me quedé sin ti Gracias por existir Gracias por existir No chico aquí dentro de mí No chico aquí dentro de mí No se dan los recuerdos que no No me deja de pasar la edad No se dan las palabras pues yo Sabrá si trabajo está No me deja de pasar la edad 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 Gracias por decirme Oh, baby Oh, baby Pasa más bella Oh, pasa más linda Oh, púbica por Oh, baby Pisa cuando quieres Gracias por decirme Oh, no Gracias por decirme Oh, baby Pasa más bella 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 Señorita Felicidades que no la venía ¿Algo más? ¿Cambio de placas? ¿Pasa actoría? ¿Pasa? ¿Cambio de boobies? ¿Cambio de boobies? ¿Divosos? ¿Operación Jaroque? ¿Sí? Continuamos con más música Señorita ¿Vamos? Una salud ¿Tes por qué? ¿Tú, si? ¿Ahora no? ¿Pasa? ¿Necesitamos con más tubercula? ¡Es que no es verdad! ¿Le deseas? jajaja ¡No, lo pago en más barca! 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 Si tú no te apuntas, una soma de ti, me pides contigo su explicación, para no deserrarla, para siempre de mi corazón. Yo soy así y seguiré, para amarrar tu impulso en pie, yo lo haré, tan como de aquí, en las unidas a mi mujer. Yo soy así y seguiré, para amarrar tu impulso en pie, yo lo haré, tan como de aquí, en las unidas a mi mujer. Yo soy así y seguiré, para amarrar tu impulso en pie, yo lo haré, tan como de aquí, en las unidas a mi mujer. Yo soy así y seguiré, para amarrar tu impulso en pie, yo lo haré, tan como de aquí, en las unidas a mi mujer. Yo soy así y seguiré, para amarrar tu impulso en pie, yo lo haré, tan como de aquí, en las unidas a mi mujer. Yo soy así y seguiré, para amarrar tu impulso en pie, yo lo haré, tan como de aquí, en las unidas a mi mujer. Yo soy así y seguiré, para amarrar tu impulso en pie, yo lo haré, tan como de aquí, en las unidas a mi mujer. Yo soy así y seguiré, para amarrar tu impulso en pie. Continuamos con más música, señores. Sí, sí. ¿En esa línea? Sí, está bien. Sí, está bien. Vamos a empezar. 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 ¡Suscríbete al canal!